Gracias, un gusto. Kevin Rodríguez, se me acompaña, es el director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía Renovable de Honduras. ¿No se oponen a la revisión de contratos? ¿Sí piden que se respete precisamente todo lo que tiene que ver con la estructura legal de nuestro país para que se pueda traer la inversión en torno a lo que está ocurriendo con la intervención del ENE? Sí, muchas gracias por el espacio HCH. Saludos a todos en cabina. Con el tema de la revisión de contratos, es importante aclarar que en el 2018 el sector privado, la APE, firmó el acuerdo para la reforma del subsector y dentro de uno de esos puntos estaba también la revisión de contratos, siempre obviamente con el respeto a la seguridad jurídica y con el debido proceso. Porque la realidad es que cuando se puedan revisar cada uno de los contratos, se va a poder ver cómo en la actualidad, la ENE está comprando a un costo de generación promedio de 13 centavos. Y cuando nosotros revisamos la factura en nuestras casas, estamos hablando de que uno paga 21 o 22 centavos de dólar. Lo que significa que en realidad la ENE está teniendo un espacio para poder ser operativa. Y ahí podemos ver en realidad que el problema del ENE no radica y nunca ha radicado en realidad en los costos de generación, sino que es un tema de pérdidas. Porque si la ENE tiene un espacio para poder tener ganancias del 8 o 9 centavos, usted dice, ¿por qué se pierde tanto dinero? Porque todos los años, claro, porque el 35% de su producción no la está cobrando, porque hay pérdidas técnicas en el sistema y hay pérdidas por hurto de energía. Estamos hablando entonces que no son los contratos, como muchos lo señalan, que tienen quebrado a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, sino esta fuga, hurto, robo de energía. Sí, definitivamente, porque estamos viendo obviamente que todas las tecnologías, tanto térmicas como renovables, acumulan y juntan un promedio de 13 centavos. El precio del búnker se ha mantenido constante, el precio de los contratos renovables, pues es un mismo precio y se mantiene constante a través del tiempo. Entonces, no ha sido obviamente el efecto que ha tenido. El tema, claro, de parte de los productores siempre ha estado a la voluntad, incluso en el plan de rescate del doctor Marlon Tauro se hablaba de revisar un listado de contratos que fueron firmados hace mucho tiempo y nunca han entrado en operación. Y ahí es donde podrán observar que en realidad cuando vemos los precios, los costos de generación, por ejemplo, de El Salvador, vemos los de Panamá, están entre 12 y 14 centavos, Honduras está en 13. Entonces, cuando lo vemos con la región, es muy comparable. O sea, nosotros estamos a un mismo nivel que los demás países y eso que ellos están en un nivel bastante competitivo. Entonces, claro, la disposición, la anuencia siempre está en apoyar a las autoridades, pero nosotros consideramos que esas acciones que tomó la Junta Interventora de poder atacar el tema del hurto de energía es en realidad la acción más importante porque ahí es donde se va a ver. O sea, usted toma acciones hoy, veía yo en las noticias que ya hoy se habían recuperado, no sé si 20 o 30 millones de lempiras, con apenas un par de cobros que habían hecho. Obviamente estamos viendo el monto tan considerable que se está recuperando con atacar el tema del hurto de energía. Bien, muchas gracias al director ejecutivo de la AP, dialogando con nosotros esta mañana. Junto a mi compañero Rojas, voy con ustedes al estudio principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!